Luego de darse a conocer el caso registrado en la clínica La Magdalena, donde una ciudadana denunció que su padre falleció esperando atención médica, la Secretaría de Salud se pronunció. El funcionario de esta dependencia de la Administración Distrital dio a conocer que ya tienen de manera oficial el caso y ya se está verificando la información. Desde la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barranca Bermeja queremos informarle a tal comunidad que hemos recibido de manera formal una denuncia puesta por la misma comunidad respecto a un caso de un fallecimiento en la sala de espera de una institución de salud de la ciudad. También queremos informarle que el equipo de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud ya se encuentra en el sitio de los hechos realizando la inspección respectiva para dar con conclusiones y con planes de mejoramiento que lleven a evitar este tipo de sucesos en la ciudad. El secretario aseguró que de confirmarse una falla en el servicio prestado a este adulto mayor, se remitirá el caso a las autoridades competentes para realizar las sanciones correspondientes. Asimismo, con nuestra labor vendrán las diferentes acciones con oficios remisorios a las autoridades competentes de salud y de vigilancia y control para que tomen las acciones contundentes en caso de que aquí se haya presentado y se compruebe una falla en la prestación del servicio de salud a la comunidad. La familia que denunció este hecho espera que se investigue y se apliquen las acciones contundentes al centro médico con el fin de que hechos como estos no se vuelvan a repetir en Barranca Bermeja.